Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Para continuar con los signos de puntuación, hoy le corresponde el turno a los dos puntos. Este es un signo de puntuación que representa una pausa mayor a la de la coma, pero menor que la del punto. Se usa para detener el discurso y llamar la atención sobre lo que viene después. Se debe ubicar siempre pegadito de la palabra que lo precede y dejando un espacio para la palabra que sigue. Ahora veamos los usos de los dos puntos. Se usan dos puntos antes de una numeración de carácter explicativo. Por ejemplo, ayer me compré dos libros, uno de Laura Restrepo y otro de Julio Cortázar. Otro uso de los dos puntos es antes de una cita textual que va entre comillas. Por ejemplo, ya lo dijo Ortega y Gasset. Dos puntos. La claridad es la cortesía del filósofo. Otro uso para los dos puntos es en el saludo de encabezamiento de cartas o documentos. Por ejemplo, querida profesora Mónica. Dos puntos. Le escribo esta carta para comentarle que estoy muy feliz por sus lecciones de ortografía. Otro uso de los dos puntos sirve para separar un ejemplo del resto de la oración. Por ejemplo, de vez en cuando presenta unos comportamientos extraños. Dos puntos. Hoy vino disfrazado de superhéroe. Se usan los dos puntos en documentos administrativos y jurídicos como decretos, sentencias, edictos, certificados. Por ejemplo, la institución ABC Audiovisual Academia. Certifica. Dos puntos. Otro uso de los dos puntos es cuando funciona como conector de causa y efecto. Por ejemplo, se ha quedado sin trabajo. Dos puntos. No podrá ir de vacaciones este verano. Otro uso de los dos puntos es para explicar una oración anterior. Por ejemplo, la paella es un plato muy completo y nutritivo. Dos puntos. Tiene la fécula de arroz, goma, las proteínas de sus carnes y pescados y la fibra de sus verduras. Otro uso de los dos puntos es para separar títulos o epígrafes de su contenido. Por ejemplo. Si el título de este video estuviese escrito, se podría describir de la siguiente manera. Los dos puntos. Dos puntos. Definición, uso y ejemplos. Lo que viene después de los dos puntos es el contenido de este tema. Y el último uso de los dos puntos es para separar las horas de los minutos. En este caso, se describieron dos puntos pegaditos tanto de la hora como de los minutos sin dejar un espacio. No se debe escribir dos puntos para separar una preposición de un sustantivo. Por ejemplo, en la reunión había profesores de, dos puntos, México, España, Perú y Colombia. No es necesario escribir después de, de, los dos puntos. Ahora ustedes desarrollarán la siguiente tarea. ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a ver cómo queda el párrafo correctamente. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!